Quiero recitarle un extracto de uno de los poemas, quizás el más aplaudido de Juan Antonio Pérez Ronaldo, Vuelta a la Patria, es un poema sumamente largo pero tiene mucho sentido. Cuando regresa ya está enterado de la muerte de su madre y le dedica un extracto de ese poema a ese ser que tanto ama. Y dice así, Madre, aquí estoy, de mi destierro vengo a darte con el alma el mudo abrazo que no te pude dar en tu agonía al desahogar en tu glacial corazón. La pena aguda que en el pecho tengo y a darte cuenta de la ausencia mía. Madre, aquí estoy, en alas del destino, me alejé de tu lado una mañana, en pos de la fortuna, que para ti soñé desde la cuna más. ¡Oh, suerte inhumana! Hoy vuelvo fatigado peregrino y solo traigo que ofrecerte pueda esta flor amarilla del camino y este resto de llanto que me queda.